Volverás un día a golpear mi puerta Sentirás lo mismo que sintió mi alma cuando te reíras Y será ese día el que yo esperaba Te diré de frente todo mi desprecio, toda esta rabia Porque tú jugaste con mi corazón, me prometiste tanto, tanto amor Y ahora me queda toda esta tristeza, todo este dolor Volverás, yo sé que volverás, pero a mi lado no te quedarás Porque mi vida no te pertenece más, todo ha quedado atrás Pero tú volverás, volverás, yo sé que volverás Pero a mi lado no te quedarás Porque mi vida no te pertenece más, todo ha quedado atrás Pero tú volverás Y será ese día el que yo esperaba Te diré de frente todo mi desprecio, toda esta rabia Porque tú jugaste con mi corazón, me prometiste tanto, tanto amor Y ahora me queda toda esta tristeza, todo este dolor Volverás, volverás Volverás, yo sé que volverás Volverás, pero a mi lado no te quedarás Porque mi vida no te pertenece más, todo ha quedado atrás Pero tú volverás, volverás, yo sé que volverás Pero a mi lado no te quedarás Pero a mi lado no te quedarás Porque mi vida no te pertenece más, todo ha quedado atrás Pero tú volverás, volverás, yo sé que volverás Pero a mi lado no te quedarás ¡Gracias! ¡Gracias!